Bueno, ya lo conocéis, es Ícaro, está malito, ayer tuvo un pico muy alto de fiebre, se muestra fatal, se le medicó, ahora está un pelín mejor, pero bueno, él tiene la misma enfermedad que tenía Violeta, él cae, desde pequeñito, no lo afecta igual, pero bueno, es una cosa que ya sabéis cómo funciona, y que, bueno, ya lo sabéis todo de esto. Entonces, como tiene que coger mucha energía y muchas ganas, pues yo, que ya llevo un tiempo haciendo, dando ganas a alguien muy parecido a ti, pues yo sé lo que te gusta a ti. Y mira, a ti te encanta volar, volar y coger hojitas tiernas, aquí. Sí, sí, me encanta, mira, estas que salen, bien notitas. Y estas también, él está muy débil. Tiene problemas en algunas articulaciones, bueno, tiene, es una enfermedad muy, muy, muy complicada, que no tiene cura. Y si le veis, pues mira. Ahora, veis, ahora tiene aquí un... Pues bueno, vamos a ver esto, pero empieza... Bueno, le va saltando. Mira, las hojitas de la hierba también le gustan. Muy bien. Y ahí, al final, con los bebés, es más una cuestión de... O sea, es muy importante todos los cuidados veterinarios, pero es que son bebés. Entonces, necesitan muchísimo... No voy a estar ahí apoyando, es que les molesta un poquito. Pero es súper importante que se sientan queridos, al final, ellos instintivamente tienen... Son bebés, ellos lo saben. De alguna manera, necesitan esa figura, que es de seguridad, porque no están preparados. Un bebé nunca está preparado para un mundo. Como este, ¿verdad? Y las hojitas de encina, también le encantan, ¿eh? Ahí donde lo veis, es un encinero profesional. ¿Eh? Mira. ¡Guau! Estas, ¿no? Yo me siento en las cojillas. Muy bien, muy bien. Más arriba. No, vamos. Nada, hoy, hoy en esta capítulo, hoy prefiero estas hojitas, pues. Si tú prefieren las hojitas tiernas, le damos las hojitas tiernas, estas y... Muy bien. Es que estamos un poco pochitos, y nos estamos recuperando, ¿verdad? Mira estas, estas aquí arriba, mira, mira, aquí arriba, mira. Pues nada, ahí lo podéis ver. Luego a poco, ¿eh? Y nada, y poquito a poco, pues a ver si se recupera. Lo suficiente. Ahí se va recuperando y encontrándose un poquito mejor. Y bueno, va a ser una pelea, pues, muy complicada, y solo es, pues, estar pendiente. Y estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que vivas la mayor cantidad de tiempo lo más feliz posible. ¡Chao, chao!